¡Suscríbete! 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 Municipalidad de Rosario Buen día, buen día, buen día del hijo el zorro a su tía, pero no a la mía Buen día Pensé que te habías ido de viaje No, me tuve que quedar a cuidar el restaurante ¡Ay, al restaurante! ¡Qué bien! ¿Y qué vamos a comer, espaguetis? No, tengo una tarte en el horno, hice dos Una para nosotros Es que no te convido ¿Para? Que tenemos acá la barrera ideológica del COVID Bueno, pero yo tengo puesto el barbijo ¡Ah! ¡Pará! Entonces, le pregunto a Caperucita Me dijo que si pará Bueno, pero espera, Caperucita Antes vos tenés que hacer una tarea La otra tarta que está en el horno Se la tenés que llevar a la abuelita ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no voy a llevar nada! ¿Pero cómo que no? ¿Que tiene mucho hambre, mi abuelita? Se va a morir de hambre ¡Ay! Bueno, ya me puso el barbijo Voy a buscar la tarta, entonces ¿Y tengo que decirle algo? Sí, decirle que la queremos mucho Y que vos te estás portando muy bien ¡Ay, bueno! Porque me voy a poner mucha música para... Para bailar yo Sí, pero no bailes por el bosque Ah, bueno ¿Y por qué? Porque en el bosque de cemento de nuestra ciudad Hay muchos, muchos peligros ¡Muchos, eh! Bueno, está bien Lleva la tarta derechito, derechito Y no hable con extraño Bueno Caperucita Te estoy viendo Estás bailando y no vas ¡Chao! ¡Chao! Resulta que Caperucita fue directo a la casa de la abuelita Pero tomó el camino largo Porque le habían dicho ¡Ojo! A la abuelita le dijo ¡Mmm! 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 Por teléfono le dijo a la mamita ¡Mmm! 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 Que... ¿Sí? Sí, le dijo que tome el camino largo Porque si no puede haber peligro Sí, sí, sí Tananana Una vez que llegó Caperucita a la casa de la abuelita ¡Mmm! 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 ¿Y vos quién sos? Hola, querida. Estamos acá tomando unos mates con tu amiguito. Me dijo que era tu amiguito. Mi amiguito, ese desgraciado me estaba espiando por la cerradura. Le voy a dar un sopapo si me sigue mirando por la cerradura, abuelita. Ojo porque me parece que tiene algo raro ese chico, ¿eh? No, pero mira, yo lo veo bien, pero sí me dijo que era un amiguito de tu escuela. Y me dijo que vino aquí a decirte algo. Quería decirte algo. ¿Algo a mí? Sí, a vos. ¿Y vos qué me querés decir? Bueno, sos malo, ¿no? Me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De qué? Ay, porque se me hace un agujero en la pancita a mí cuando te miro, caperucita. Mariposas en el aire tenés, entonces. Y yo no sé. Yo sí que sé. Me parecen estos chicos. Me parece, me parece, me parece que algo les está pasando. Abuelita, ¿me dejas que forme burbuja con mi amiguito? ¿Y qué quiere decir hacer burbujas con tu amiguito? Voy a sacar una bajita y vamos a hacer... Y vamos a jugar un ratito, ¿me dejas? No, pero si a mí me dijo la maestra de la escuela que hacer burbuja es que vos no tenés que estar más que a dos metros de distancia y tenés que ponerte el barbijo y no te tenés que tocar. No, no, yo tocar no lo voy a tocar a él ni a mí. No, no. Por ahora no. Pero yo quería decirte algo, yo quería decirte algo. Abuelita, ¿me dejas que yo le diga algo a Caperucita? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver. Sí, te dejo. Caperucita. ¿Qué? Yo estoy enamorado de vos. Y no me diga que después vamos a jugar, lobito, amiguito mío. Sí, sí. Ay, bueno, bueno. Vamos a hacer burburjita. Ay. Con mariposas que me salen en la pancita. Buena, 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 buena. Ay, cómo me pasaba a mí con tu abuelito. Ah. Buena, buena, y colorín colorado este cuento se ha... Terminado. Pero si los cuentos de niños te gustan escuchar, prestá mucha atención en este final, porque el secreto del angido del lobo, Caperucita te lo va a contar. Es un grito en tu panza que no se puede explicar con los ojos y la mirada de quien te ama de verdad. Y les gustó porque nosotros con los cuentos podemos jugar, porque los cuentos cuentos son y cuentan historias que cuentan cuentos de la persona que lo cuenta o del grupo que lo cuentan. Son cuentos de amor. Ay, sí. O tal vez el lobito y Caperucita se fueron a comer espaguetis. ¿En serio? Sí. ¿Vos sabés lo que son los espaguetis? Sí. A ver, a ver. Son como los bigotes de mi tío. Largo, 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 o como la cola del caballo, o como un día de lluvia, o como las cuerdas de la guitarra. Pero, espera, ¿qué son los fideos? Lo que me hace mi abuelita. Sí, como los tentáculos del pulpo. Como los cabellos de mi prima, porque ella se los peina todo el día. Ay, así. Como un remolino de viento. Así, así. Así me lo hace mi abuelita, con salsa. Sí, como los anteojos de mi papá. ¿Esto? Sí, pero son más finitos, así. Como el nido de un pájaro. Ay, chiquitito, chiquitito, que le da de comer. Claro, por eso como espaguetis. ¿Cómo? ¿Qué como? ¿Espaguetis? ¿Pero cómo? Fideo, yo le digo fideo. Ah, yo también, le llamo fideo. Fideo largo. Y a mí me gustan con mucho queso. Ay, qué rico. ¿A ustedes no les gustaría comer algo? Mientras alguien le cuenta. Caperucita 2. El regreso. ¡Chin, chin, chin! Resulta que estaba el cazador acostado por caminar. Estaba cansado de caminar por el bosque. Y de pronto ve a la niña, llamada Caperucita. ¡Hola, Caperucita! Sí, vi una cartita de su abuelita. ¡Hola, Caperucita! ¿Qué te dice tu abuelita? Querida niña, otra vez estoy enferma. El médico me dijo que es lo mismo que estuve hace dos años y de nuevo me prohibió levantarme a cocinar. Me gustaría que le pidieras a tu mamá que me prepare algo de comer, así me lo traes. Por favor, cuando vengas, andá por el camino largo, que es más seguro. Te espero. La abuelita. Y así fue. Que se fue por el camino y escuchó. Siempre fui engañado por esa Caperucita. Me puso mala prensa. Yo, que me despibo por los niños. Yo, ¿cómo voy a comer una niña si soy vegetariano y vegano también? Pero esa desgraciada me tuvo miedo porque me vio más grande. ¿Qué es este? El otro lobo. Por eso tiene el cosito así. De pronto Caperucita escuchó eso que decían murmurando en el bosque. Ay, lobo, pero por favor. Tenés que hacer algo para, para, para borrar eso que has dicho de mí. Que me has mancillado mi nombre. ¿Qué quiere decir, mancillado? Que le dijo que no era lo cierto, que se decían mentiras sobre él. Ah, ¿era un mentiroso? No, era mentirosa Caperucita. Ah, Caperucita. Entonces le... Está bien, voy a hacer algo. Vamos a planear algo. Le dijo Caperucita al lobo. Vos no te preocupes. ¿Yo lo tenía tiempo, Caperucita? No. Lo que pasa es que justo ese día, hace dos años atrás, cuando pasó la historia, ella iba caminando, pero como se había escapado, viste, y si se escapa de la casa y no había pedido permiso, la van a ir a retar. Ay, sí, la mamá le va a chachar. Porque sabe que hay cosas peligrosas que pasan por ahí. Pero viste como hay niños que a veces, viste, no... Lo de siempre. Hasta los grandes no hacen caso. Sí, porque la mamá tampoco le tiene que dar chachar, sí. Después de todo. Después de todo, sí. ¿Qué es eso? Como si la mamá no se porta mal también. Pero como ella es la más grande, ella no le dice nada. Ella no le dice nada. Salvo el abuelito. Ah, no, pero el abuelito está durmiendo, pobre muerta de ambre. Sí, pero el abuelito se lleva re bien con la nieta, viste. Ah. Entonces, Caperucita pensó en algo. ¿En qué pensó? ¿Qué pensó? Pensó, entonces ella va caminando por el bosque, hace un pozo, se tira en el pozo. Ah, se tira así. Se tira así. Y cuando viene el lobo, llama, llama, auxilio, auxilio. Viene el lobo y la salva. Ah. Entonces, cuando viene el cazador, en cambio el cazador de atacar al lobo, porque se pensaba que iba a comer a la vaca perucita, porque él no sabía que el lobo era vegano. ¿Vegano? Sí, no come carne. ¿Ni huevo, ni leche? No. Está aburrida la vida, viste, ¿por qué quieres hacer? Pero está bien, era ecológico. Está bien. Entonces, le dijo, y ya me perdí, estoy como el cuento del narrador. Pero, ¿cómo te perdiste? Pero la pobre Caperucita no le estaba diciendo al lobo algo. Ah, sí, sí. Le estaba diciendo de que ella se iba a tirar dentro del pozo. Se iba a tirar. Entonces, él se acercaba, la salvaba. Cuando venía el cazador le decía, ¡Ay, gracias, lobo! Y así borraba el mal nombre del lobo. Ah. Y el cuento se lo ha reescrito otra vez, porque, viste, cómo son los medios. Sí, 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 sí. Pero lo único que se tenía que asegurar a Caperucita es que los periodistas no cambian la historia, porque, viste, que los periodistas te cambian la historia. En cambio de decirte, ¡Sí! Lobo salvó a la niña, le van a poner... El lobo se portó mal y la niña, porque había un pozo, se salvó del lobo, ¿me entendés? Porque ellos miran de acá para allá, de acá para allá, y ven cómo pueden vender. Entonces, pobre lobo, iba a ser la segunda vez. Y así fue. Entonces, Caperucita hizo el pocito, se puso, se acomodó, se tiró un poco de tierra, ¿sí? El lobo le ayudó. Le digo, bueno. Entonces, el lobo dice... ¡Auxilio, auxilio! De pronto, apareció el cazador. ¡No, te voy a salvar, niña! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Ayúdeme a mí! ¡Deje al lobo! ¡El lobo no fue! ¡El lobo me venía a ayudar! ¡Yo te salvo, Caperucita! Entonces, la salvó. Y así fue, como dicen que en el regreso de Caperucita 2, informado por Esteban Valentino... Ah, porque la número 2, la serie 2. La parte 2. Ahí aparece que el lobo no era tan malo, porque alguna vez hay lobos malos, pero también hay lobos buenos, ¿viste? Pero hay que tener un ojo así. Sí, claro. Porque hay a veces que te engañan, dice Caperucita. ¿Qué va a hacer? Y la pobre Caperucita, ¿está acá tirada la pobre abuelita? ¡No! Le resulta que la abuelita después lo recibió al lobito. Sí, le hizo un guisito, porque hacía mucho frío justo en ese momento. Bueno. Le pongo así, ¿viste? Porque... Entonces este era un lobito bueno. Este era un lobito bueno. Ah, qué bueno. Y no es como la canción, Y no había una vez un lobito bueno. Al que catarato. Para la pala, para la pala. Porque después había un lobito malo. No, no, no. No, no es así. No. Pobrecito, porque si abuelo lo van a hacer de tonto. No. No. Este era bueno. Sí. Este era bueno. Y estábamos todos buenos. Exacto. Medio aburrido, pero no importa. Bueno, no sé. Alguna vez somos buenos, che. Está bueno. Sí, está bueno que alguna vez seamos buenos, sí. ¿Por qué serie 2? Porque todos terminan felices en las películas. ¿Vos lo sabías? Sí, pero no comen perdices, porque viste que ahora hay problema con las perdices. Sí, a mí no me dieron porque yo no quise. No, a mí una vez me quisieron dar perdices con chocolate. No. Sí. ¿Con chocolate? Con chocolate. Y dije, ¿cómo me vamos? Abuela, ¿cómo me vamos a perdir con chocolate? Y dice, no. La comida de casa, te voy a educar ese paladar. Se puede comer con salsa de chocolate. Pero sí, porque los mexicanos la comen con picante. Claro, después lo comí. ¿Vos sabes qué rico que era? No, yo nunca la comí. Yo quiero caperucita, abuelita caperucita, me haces. Pero viste que este vegetariano no come. Ah, bueno, no importa, pero el chocolate es vegetariano. Sí. Y se come el chocolate y yo me como la perdiz. Bueno, dale. ¿Y vos no te perdés? No, no me pierdo. No, porque yo no quise. ¿Viste que hay libros de todas clases? ¿Hay libros que veo de adentro? ¿Salen imágenes? Como la caja china, ¿la viste? Ahí está. Yo te la voy a mostrar. Dale, a ver. Mirá, resulta que esto es una caja china. Vos míralo. A ver. Contale a los chicos de una caja china. Había una vez una caja china. ¿Saben lo que es una caja china? Es una caja que adentro hay otra cajita, y adentro hay otra cajita, y adentro hay otra cajita, No, pero... Tipo la mamushka, ¿viste que dicen las mamushkas? ¿Pero es la que tienen los chinos en el supermercado? No, este no estaba en el supermercado. Pero si todos los chinos están en el supermercado. No. No, no todos los chinos están en el supermercado. No, acá le dicen en China, pero no eran chinos, eran coreanos, creo. Ah, mirá, no todos los chinos están en el supermercado. Y te decían, gracias, gracias, gracias. Porque digo que sabían de sin castellano. Ah, y contame, ¿qué pasó ahí? Resulta que hubo un tiempo atrás, 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 que los sentimientos no tenían nombre. Claro, si vos estabas así, ¿No conocían la palabra triste? No. No. O si no, vos estabas... Contento. Contento, no conocían. No estaba, no, no, no. Las personas sabían cuando alguien estaba llorando, ¿por qué? Porque lloraba. Se le caían las lágrimas. Entonces, no se conocían palabras para ponerle. Hasta que un día, una nena fue a la casa de la abuelita. En lo alto de un cerro vivía una niña llamada Sakura. Su nombre significaba flor de cerezo. Los cerezos son árboles muy delicados y sus flores huelen a copos de azúcar. La casa de esta niña estaba rodeada de jardines. Junto a la entrada había un estanque de agua con peces, a los que Sakura insistía en ponerle nombre. Los peces se escondían debajo de la piedra. Una tarde de tormenta, al verla ayudar, su madre comprendió que la niña no podía encontrar las palabras para explicar ese dolor que le causaba. Pensó que ya era tiempo que su hija buscara las palabras para nombrar sus sentimientos. Y le dio una llave antigua, muy antigua, y le pidió que vaya hasta la casa que había sido de su abuela y buscar una caja. Entonces la niña fue a la casa. Sakura partió hacia el hogar de su abuela, Mizuko. Su nombre significaba mujer de agua. Subió a un bote y se dejó llevar por la corriente del río hasta la base del cerro. En el camino los árboles dejaban caer las hojas sobre Sakura como si quisiera acariciarlas. Al llegar a la casa, Mizuko se descalzó, entró con cuidado y vio una caja, una caja pequeñita, que su abuela le había dicho que allí guardaba tesoros. Tomó la llave y Mizuko, la caja de Mizuko era un regalo que le había hecho un joven chino llamado Hai, que significa amar. Sí, Hai viajaba por el mundo con su padre en un barco que transportaba frutas. Su abuela y Hai se habían enamorado, pero él ya estaba comprometido en matrimonio con otra joven en Shangai. Shangai queda en China, muy lejos de Japón donde vivía Sakura y su abuela Mizuko. Antes de partir, Hai le había regalado a Mizuko esa gran caja de recuerdos. Sakura encendió una lámpara y se sentó en un tatami. Con la caja, tomó la llave que le había dado su abuela y su madre, perdón, que era de su abuela, y ¿qué pasó? La abrió. ¿La abrió? Sí. ¿Y no tenías miedo de abrir? Ay, no, porque salió un perfume dulce. Y debajo, cuando levanta la cajita, ve que hay una hoja. ¿Una hoja? Sí. ¿Una hoja? Una hoja. Y entonces ella se puso a llorar, de tristeza. Y ahí encontró la palabra, tristeza. Kagashimi. Después tomó la otra caja más pequeña, muy nostalgiosa estaba. Y entonces, ay, se puso a pensar cuestiones de cómo estaba su abuela. Y ahí encontró la nostalgia. Y ahí encontró la nostalgia. Nehiri. Nehiri. Kagashimi. Después, cuando le van a abrir la tercera cajita, aparece que un peinetón. Ay, se sentía tan alegre, tan alegre, que encontró la palabra. Chorocobi. 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 Tomó la cuarta caja. Sí, la abrió y estaba una grulla. Tomó la grulla, una lámpara y salió al umbral de su casa. ¿La grulla es ese pájaro que no habla? Ese pájaro, el que hacen ellos es un pajarito de papel, una grulla. No sé si te acordás que cuando contamos nosotros las mil grullas. Para que se te cumplan los deseos. Y ya no llovía. El cielo y el río parecían vestidos de fiesta. Sakura sintió la tristeza que la rodeaba y recordó a Hanami. La ceremonia de observar la belleza de los cerezos cuando florecen. Entonces ahí supo que sentía amor. Ay. 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 Amor. Sakura tomó la grulla de papel, la besó. Sí. Y ahí se juntó el alma de la mujer de agua. Sikuro. Que llegaría hasta Hai, el mar. Y allí permanecerían juntos. En Hai. Juntos para siempre. Juntos en el amor. Ay, me quedé re romántico. ¿Y a vos qué te parece? Seguimos jugando para la próxima. Porque todos los cuentos, cuentos son historias, nos traerán. ¿Hay alguna pregunta en ese chat? ¿Habrá preguntas? No sé. ¿Alguien nos quiere contestar? Pueden pasar el nombre del cuento de los fideos. De los fideos se llama Espagueti. Espagueti. Es un cuento para niñes y tiene esta forma de acordeón para jugar. Porque los cuentos pueden tener un montón de formas. Se llama Espagueti, de David Cali. Y la editorial es Pequeño Editor. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan también por el nombre de la caja china. La caja china es de Maro y Mara de Albatros. Es verde. A lo mejor no se ve. Pero es todo esto verde y se ve como si fuese transparente. Acá se va a ver celeste. Es verde con una imagen de una japonesa. Después también estuvimos leyendo o mirando así, incursionando por Caperucita Roja 2, de Esteban Valentino, del libro del Malabarista, de Ediciones Coligüe. ¿Y otra cosita más? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Y vos sabés una cosa, Laura? Que yo no veo los carteles. Porque sos viejo. Porque vos sos un abuelito ya. ¿Soy abuelito? Sí, como yo, que soy abuelita. Claro. A ver, pasame ese libro. Porque vos sos viejo, Gerardo. Y los viejos sabemos mucho. Ay, estamos como el viejo Vizcacha, me acordaba. El viejo sabe por viejo. Más que por diablo. Por supuesto. Fíjense, fíjense en este cuento, que es Océano. El Océano. Este cuento lo van a encontrar en francés y en castellano. Fíjense. ¡Guau! Mirá. ¿El Océano es? Sí, lástima que se tiene verde. Bueno, como estaba al revés. Me están haciendo asistencia técnica, porque estamos en vivo. ¿Así? Así lo tomo perfecto. Ah, bueno, listo. ¿Qué podemos encontrar en un océano? Arriba vemos barco. ¿Y abajo? Peces y algas. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué encontramos arriba? Barco. ¿Y abajo? Ballenas y medusas. ¿Y arriba qué encontramos? Iceberg. ¿Y abajo? Animalitos y plantas. Peces de todas las formas. ¡Qué hermoso! Y fíjense que hay a veces que arriba encontramos tempestades y abajo encontramos la calma. Y miren esto. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Qué era eso? No, 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 cierre. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? A ver. No lo sé. Pececitos. Plantitas. Plantitas llamadas algas. ¡Ah! Y los otros animales, que parecen plantas y son animalitos, que algunos hacen, este, son tipo de los erizos. Ah, erizos de mar. ¡Erizos de mar! ¡Ay, no me acuerdo el nombre! Medusas, no sé cuál querés decir. No, 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 no. Hay pulpitos, calamares, algas. ¡Qué hermoso! Arrecife. ¡Ah! En los campos de arrecife son animalitos. ¿Y ahí qué? ¿Hay una sirena allá delante? ¿Acá? A ver, a ver. No, pájaros. ¡Ah, un pajarito! ¡Qué bello! Pájaros. O gaviotas. No sigo lo que dicen los grandes porque, a ver, horario de protección al menor. La rima que pondría un adulto. Porque viste que hay algunos adultos que son muy ingeniosos. Sí, vos, Gerardo. Y especialmente con palabras que a veces dicen, ¡no se dicen! Y vos sabés que la dicen todo. Sí, pero es políticamente incorrecto. A ver. Vamos a empezar por una palabra muy común. Caca. O si no, culo. No es lo mismo decir, caí de culo. No. Que caí de pompis. ¿Qué es eso, pompis? Nunca me extrañó tanto esa palabra a mí. Y por eso hay tantos problemas. Porque vos fíjate que hay órganos que tienen su propio nombre. Pero hay gente que le puso otro. Pero esos órganos son los que te dicen, ¡ay, no seas asqueroso! ¡Qué vergüenza! ¿Viste? ¡Ay, qué vergüenza! Porque adelante hay una cosa y atrás hay otra. Y otra. Mira, como el cuento, Gerardo. Exacto. Y todo tienen algo debajo, miren. Y uno sabe que siempre hay algo que no se ve. Claro. Porque uno nunca muestra todo. Por eso a mí me gustan los cuentos. Y a mí también. Porque los cuentos podemos imaginar y mostrar cosas que no se ven. Que no se ven. Y que no se dicen. Y que no se dicen. Y podemos inventar palabras. Claro. Y todo tiene que tener una palabra. Y no hay que tener miedo a las palabras. No. Todo puede tener palabras. Y hasta podemos inventar palabras. Claro. Porque ahí en chino dicen, amor, ¡ay! ¡Ay! Y nosotros decimos, ¡ay! ¡Ay! ¿Será por eso que les llaman así? Pero nosotros decimos, ¡ay! Y ahora aprendimos una palabra nueva. En chino se dice, ¡ay! 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 Sí, Arreli. Este libro me encantó. Porque este libro, yo estaba en la feria del libro y buscaba libros. Y de pronto apareció una caja mágica, la caja mágica de los cuentos. Y apareció que los cuentos se cuentan para ser contados de múltiples formas. No hay una forma de contar. Hay un montón de formas de contar. Muchísimas. Y hay a veces, que a veces, como no salen las palabras, salen nuestros gestos. Y contamos con los gestos y con la palabra. Y es tan rica a veces. Una buena comida de palabra. ¡Ay! Inventimos una. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué les parece si nos preparamos para el último encuentro en el otro que vamos a dar? Todo esto junto estuvieron luciando por diferentes formas de contar. Me encanta. Y hay más todavía. ¿La esperamos, Laura? Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! Por acá, Claudia pone gracias, muy hermoso. Hermosa presentación. Y Silvina Nogueras pone hermoso Gerardo. Gracias. Silvina. ¡Ay! ¡Noguera! ¡Me da vergüenza! Como decía mi nono, decía, senza vergüenza, sin vergüenza. Bueno, muy bien. Bueno, bueno. ¡Chau, chau! ¡Adiós!